Muy bien, bueno, pues os presento hoy. Es doctora en geografía, máster en medio ambiente y licenciada en ingeniería agronómica. Es consultora en materias de ganadería extensiva y ordenación del territorio. Y ha desarrollado investigación en el ámbito de los servicios de los ecosistemas y de los paisajes agrarios. Actualmente trabaja en el proyecto Rebaños de Fuego y es de lo que nos va a hablar ahora. Hola, buenas tardes. Solo comentar que a las 5 tengo que marcharme para llegar a tiempo a coger el tren. Si tenéis preguntas y no tengo tiempo a responderlas podéis preguntar a mis compañeros de la Fundación o bien escribirme al correo electrónico que estará anotado en la última diapositiva. Pues bueno, empezamos. Sobre Rebaños de Fuego. Es este proyecto piloto que estamos llevando a cabo desde la Fundación Pau Costa. Comer es una acción directa de política agraria y de política rural. Cada vez que comemos estamos seleccionando unos ingredientes que forman parte de nuestra dieta y que tienen una relación directa con el paisaje que al final estamos habitando. Cuando seleccionamos un ingrediente u otro estamos potenciando dos grandes tipos de paisajes. Por un lado podemos potenciar unos paisajes que son el resultado de los mercados agrarios que básicamente están gobernados por lo que es viable y lo que no es viable. Por un lado donde no es viable se abandona y por otro lado en regiones más viables se produce una gran intensificación agrícola y ganadero. Un tipo de paisaje que como sociedad no nos interesa mucho y más teniendo en cuenta el contexto de cambio climático y de riesgo de incendio creciente. O según qué ingredientes seleccionamos podemos potenciar un tipo de paisaje en mosaico donde hay un equilibrio entre los elementos productivos y los elementos naturales que brindan muchos servicios y beneficios a la sociedad y que nos interesa. Para conseguir este tipo de paisaje por un lado necesitamos ganaderos y ganaderas, agricultores y agricultores que diseñen y lleven a cabo proyectos que sean viables con esta filosofía de producir unos alimentos que estén relacionados con el territorio donde se producen y que tengan un valor añadido de carácter social y ambiental. Ganaderas como Judit, por ejemplo, que es una ganadera joven, tenemos que asegurarnos que tenga relieve generacional y que tenga acceso a tierras y que hayan políticas agrarias y rurales que apoyen a proyectos como Judit. Pero no solo necesitamos sector primario comprometido con este tipo de paisaje y de modelo agrario. También necesitamos otros sectores económicos que confíen en este tipo de productos como, por ejemplo, carniceros, elaboradores, transformadores, etc. Y que al final puedan transmitir a los consumidores finales el valor añadido de estos productos. Y cuando un consumidor entiende la relación entre los productos que consume, el paisaje y la prevención de incendios, tiene una alta disponibilidad a consumirlos. Por lo tanto, nos hace falta la educación. Es obvio que es importante fomentar este tipo de modelo agrario y de este tipo de productos ligados al territorio. Fomentamos una economía rural ligada al territorio, unos paisajes multifuncionales que son resilientes a los incendios, una población saludable y unos paisajes saludables. Entonces, conservamos el patrimonio rural, natural y cultural y, al final, damos soporte a la sociedad. Es en este contexto donde hemos diseñado rebaños de fuego. Rebaños de fuego actualmente es un proyecto en fase piloto donde estamos testando si nuestra idea de proyecto es viable o no. Y durante la fase de prueba piloto documentaremos y veremos todos los aspectos que tenemos que tener en cuenta para consolidarlo. Rebaños de fuego va de lo siguiente. Por un lado, se están identificando áreas estratégicas para la gestión de incendio. Las identifican tanto cuerpos de extinción de incendios como ingenieros forestales del Departamento de Agricultura. Son áreas que responden a dos grandes objetivos. Por un lado, son importantes porque pueden cambiar el comportamiento del fuego y también pueden facilitar tareas de extinción de los bomberos. En estas áreas queremos mantener, controlar el combustible de las masas forestales. En estas áreas proponemos que introducir rebaños, es decir, ganadería extensiva. Sabemos que para los pastores y pastoras acceder en estas áreas a veces no es un incentivo porque son áreas que básicamente son forestales, con poca alimentación por el ganado y que a veces les baja la productividad. Por eso, el proyecto prevé una campaña de comercialización en carnicerías. Y aquí es donde entra un socio estratégico del proyecto, que es el Gremio de Carniceros y Carniceras Artesanales de Girona. Perdón, no lo he dicho, pero el proyecto piloto se centra en la demarcación de Girona. En las carnicerías donde se comercializa este producto se explica mediante unos materiales de campaña este producto y el valor social y ambiental que está conservando. Y al mismo tiempo participan algunos restaurantes porque intuimos que en el restaurante es un muy buen sitio para divulgar el objetivo final del proyecto. Al final estamos articulando una cadena de valor desde que el producto se produce, cuando los rebaños van al fuego, y hasta que se consume. Durante toda esta cadena de valor participan muchísimos agentes. Los ganaderos, propietarios y gestores forestales, veterinarios que al final certifican si se puede hacer el movimiento del ganado o no. Los ingenieros forestales y los cuerpos de extinción de incendios que son los que identifican estas áreas estratégicas. Los responsables de los municipios, mataderos, agentes rurales que también participan en las tareas de validación de la tarea de los pastores, elaboradores, restaurantes, carnicerías y consumidor final. Por lo tanto, rebaños de fuego se basa en la cooperación de todos estos agentes públicos y privados y en el compromiso de todos ellos a promover unos paisajes multifuncionales y que promuevan paisajes resilientes a los incendios. Hemos hecho un estudio, lo hicimos el año pasado, para conocer si realmente hay una demanda social que quiera consumir estos productos con valor añadido. Y lo que hicimos es hacer entrevistar a 250 personas con el objetivo de saber sus hábitos de consumo de carne. Nos centramos básicamente en carne de cabrito y cordero y su disponibilidad de consumir esta carne con el valor añadido de la gestión de los incendios. Los resultados del estudio de percepción indican, por un lado, que el consumo de carne es alto, pero el consumo de carne de cordero y cabrito es bajo. Estamos en un momento en que se consume poco de este tipo de carne. Pero lo que hemos visto es que este tipo de carne aún se compra en las carnicerías. Otras carnes se están consumiendo y comprando en grandes almacenes o en los supermercados, pero este tipo de carne hemos encontrado que aún se va a la carnicería a comprarla. Algunas barreras al consumo de este tipo de carne son precios elevados, aspectos nutricionales que no son saludables, que simplemente no les gustan, que entre la población joven, sobre todo, no saben cocinarla, que aparte de algunas recetas no saben otros tipos de recetas para cocinarlas, etc. Encontramos que la población en que entrevistamos conocía una relación entre la presencia de ganadería extensiva y el control del riesgo de incendios. Es decir, ya hay una intuición de que hay esta relación. Y más de la mitad aumentaría el consumo de carne, de cordero y cabrito, si se conoce su contribución directa con la prevención de incendios. Y el 77% estaría dispuesto a acceder a esta campaña y a comprarla. Y les preguntábamos cómo creían que debería ser la etiqueta o la certificación que les produciera más confianza para comprar esta carne. Y lo que encontramos es que era una combinación entre que el carnicero de confianza les explicara el origen de esta carne y que además tuviera un sello con el logotipo de bomberos que garantizara que esta carne está contribuyendo a la gestión de los incendios. Entonces, bueno, este es el marco del proyecto y lo que hemos hecho durante los dos últimos años es implementar una prueba piloto en la región de Girona, donde hemos introducido rebaños de tres explotaciones ganaderas en cuatro de estas zonas estratégicas. Y han participado en la fase de comercialización cinco carnicerías y un restaurante. Y básicamente hemos trabajado en zonas que no son de propiedad pública, son de propiedad privada, donde hay más de 40 propietarios. ¿Cómo hemos implementado la prueba piloto o cómo prevemos que rebaños de fuego se debe implementar? Por un lado, saber dónde están estas zonas estratégicas, que hay un consenso de que es dónde debemos priorizar los esfuerzos. Después se trata de seleccionar qué rebaños ganaderos están cerca y tienen disponibilidad de introducir el rebaño en las zonas estratégicas y diseñar con el pastor cuál es la mejor manera de llevar a cabo el pastoreo. Depende del perfil del productor, depende del tipo de ganado, depende del tipo de zona estratégica. En algunos casos hemos hecho cercados, en otros casos una combinación de cercados móviles y pastoreo de paso, etc. El siguiente paso es diseñar el objetivo final que queremos conseguir con el pastoreo. Hemos dicho el plan de pastoreo prescrito. Es un documento técnico que al final nos dice cómo debe ser el pastoreo prescrito. Como vas al médico y te prescribe una receta, aquí hay lo mismo. Es un pastoreo técnico dirigido con unos resultados concretos. Y elaborar una ficha de seguimiento para validar si el pastoreo está manteniendo los resultados previstos. Y al final definir qué infraestructuras se necesitan, puntos de agua, cercados, etc. Y la implementación de la prueba piloto en las carnicerías, pues una vez hemos identificado qué carnicerías forman parte del circuito de comercialización de los productos, se les explica la campaña, se les hace firmar unos compromisos a adquirir y se les facilita un material para comunicar el producto. Y se hace un seguimiento de las ventas porque al final queremos ver si hay un incremento de ventas que compense el desincentivo de los pastores a acceder en estas zonas estratégicas. Aquí podéis ver una muestra de los materiales de campaña que ya hemos implementado en estas cinco carnicerías y un restaurante. Afuera tenéis postales con este logotipo y esta imagen del cordero quemado. Y bueno, podéis ver lo que hemos diseñado. Algunos resultados preliminares de aprendizaje adquirido. Lo que hemos conseguido de momento es crear nuevos tándems entre carnicería y ganadero. Esto ya es un muy buen resultado. Es decir, hemos incorporado productos de rebaños de fuego en carnicerías que antes no había. Por este motivo los ganaderos están muy contentos porque están en un momento donde les cuesta comercializar el producto. Y encontrar nuevos canales de comercialización ya es un muy buen resultado. Se valora muy bien el material de la campaña, tanto desde los carniceros y restaurantes para transmitir la filosofía del proyecto, pero también los consumidores lo entienden. Hemos identificado, hemos monitoreado ventas desde enero hasta junio y hay una tendencia al aumento de ventas. Por lo tanto, estamos en buen camino. Y especialmente hemos identificado buenos resultados en el restaurante. Los carniceros nos transmiten que al final es un gran final argumento de venta. Ellos comunican que la carne es local, de calidad, de proximidad y además tiene un valor añadido ambiental y social. Y esto es un argumento de venta final que les ayuda a hacer la venta. Y para los carniceros es un prestigio tener este tipo de producto porque se están intentando diferenciar de grandes superficies, de grandes supermercados y ellos quieren ser una tienda local de confianza con productos artesanales, locales y este tipo de producto. Y hay una gran motivación del carnicero y del restaurante para seguir. En cuanto al proyecto, como habéis visto, hay una gran diversidad y un gran número de agentes que participan, públicos y privados. Y esto es complicado, pero estamos encontrando el modo de cooperar. Y actualmente estamos redactando un documento de principios del proyecto donde quede claro el rol de cada gente. Hemos identificado barreras y problemas de difícil resolución a corto plazo que sabemos que tenemos que convivir con ellos. Por un lado, aunque la mayoría de los propietarios están de acuerdo en autorizar el paso del ganado, hay algunos que no nos dejan por diferentes motivos. Y en Cataluña, desconozco el resto de comunidades, no tenemos ninguna herramienta legal que nos permita obligar a los propietarios a pasar el ganado. Entonces, si un propietario no te deja, pues ya no puedes seguir. Hay perros domésticos que a veces nos han entrado a los cercados y, bueno, también es un problema que tenemos que convivir con ello, educar a la población, etc. Algunos conflictos entre ganaderos, lo típico es si este entra yo no entro, pero bueno, cosas del día a día. Como decía, se está trabajando para conseguir que la cooperación público-privada sea efectiva y operativa. Por un lado, se prevé que los planes de pastoreo prescrito y la validación de la tarea del ganado se realiza desde Departamento de Agricultura, bomberos y agentes rurales. Y que la marca Ramatzafog, Rebaños de Fuego, la gestione el gremio de carniceros en cooperación con los ganaderos. Entonces, esta es una fórmula que implica cinco agentes, pero creemos que es la más coherente y estamos trabajando para redactar la regulación de esta marca y de cómo conseguir toda esta cooperación. Y al final, el mejor resultado es que cuando se explica el proyecto piloto es muy bien recibido, tanto por parte de técnicos como ganaderos, sociedad, carniceros y propietarios. Por parte de técnicos vemos que lo valoran muy bien porque tienen en cuenta todos los agentes a lo largo de la cadena. Hay otros proyectos, otras experiencias que han trabajado la primera parte, que es la de ganadería extensiva y prevención de incendios, pero quizá no hay otro que también trabaje la comercialización de los productos con el valor añadido. Y en este sentido es muy bien valorado. Los ganaderos lo reciben muy bien y ya tenemos muchos ganaderos y ganaderes expectantes a entrar, básicamente porque les estamos facilitando acceso a tierras, y esto no siempre es fácil, aunque sea forestal. Les estamos visibilizando, les estamos explicando que están siendo un agente clave en la gestión de incendios. Y además, lo más importante, les estamos facilitando nuevos canales de comercialización. Y la sociedad, básicamente, es que para nosotros quizá es muy obvio la relación entre ganadería extensiva, gestión del paisaje e incendios, pero cuando a una persona que no tiene una relación con estos temas se le explica esta relación, abren los ojos y entienden esta relación y ya es un antes y un después. Y también lo podemos ver gracias a que han aumentado las ventas. Y esto es un indicativo de que el proyecto está incidiendo en la percepción social de la relación entre el consumo de productos con este valor añadido, el paisaje y los incendios. Continuamos la fase de prueba de piloto, lo hemos dicho fase 2, durante el 2019, donde continuamos documentando los procesos, protocolos, metodologías, etcétera, para consolidar rebaños de fuego y a todos los agentes participantes. Estamos también valorando el potencial de extensión y replicación del proyecto, porque ya hay muchas regiones de Cataluña, pero también de otras regiones de España, con ganas de replicarlo. Tiene mucho potencial de replicarlo, pero también tenemos que tener en cuenta que no sé si en otras regiones hay un gremio de carniceros como el de Girona o que cada región tendrá sus peculiaridades. También queremos seguir monitoreando las ventas para poder demostrar que esta tendencia al aumento sigue. Y poco a poco ir incorporando más carnicerías, ganaderos y zonas estratégicas. En este sentido, hemos hecho un ejercicio de ver en el total de la demarcación de Girona, ubicando las zonas estratégicas, ver cuántos ganaderos y ganaderas potenciales tendríamos que podrían participar y entrar en rebaños de fuego y hemos encontrado que habrían alrededor de unas 70. Y actualmente estamos hablando con 20 explotaciones que progresivamente irán formando parte de rebaños de fuego. Y hasta aquí la presentación del proyecto. Aquí tenéis mi correo electrónico por si queréis hacer preguntas o saber más del proyecto. Y también comentar que en las postales de fuera veréis la web, que es ramatsdefoc.org, pero aún no está activa. Muy pronto lo estará. Lo podréis ver en el Twitter o en la web de la Fundación. Pero bueno, ya está allí apuntada. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, Emma, yo creo que tienes cinco minutos para responder a alguna pregunta. ¿Alguna pregunta sobre...? Sí, perdón, Juana. ¿Quieres? Una pregunta solo. ¿Tenéis algún dato de la diferencia de precio que tiene la carne en las carnicerías con otra carne que no está en el programa en la zona? O sea, ¿cómo aumenta el precio? Porque al final ese factor es siempre una de las barreras que, por ejemplo, con el cerdo ibérico se ha salvado muy bien y se paga muy bien el que es de montanera, el que es de bellota, el que es extensivo y se diferencia el intensivo. Y es el objetivo de hacer con estos animales también, pero el precio suele ser el problema. Nosotros, de momento, no contemplamos incrementar el precio. Es el mismo. Solo contemplamos que aumenten las ventas. Este es el principio que hemos acordado con el gremio de carniceros. Claro, pero producir en intensivo es mucho más barato que producir en extensivo. Sí, sí. Seguramente hay una diferencia, pero ahora mismo no sé los datos. Sí, Emma, yo te quería preguntar. Este programa el ganadero no recibe. O sea, los beneficios para el ganadero exclusivamente vienen de la comercialización de su producto o recibe algún tipo de subvención añadida. Sí, comentar que en el diseño de ramas de foc, de rabaños de fuego, es que aumenten las ventas, pero en paralelo en Cataluña se están gestionando unas ayudas desde hace tres años, gestionadas por el Departamento de Agricultura, que precisamente son para ganaderos que hagan control del combustible de áreas estratégicas. Y esto va muy bien para iniciar el proyecto porque es un incentivo más de recibir una compensación económica que es el cálculo de la baja de productividad que le supone al ganadero acceder a estas áreas. Estas ayudas están inspiradas en la RAPCA, en el proyecto o en la experiencia de Andalucía. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, ah, vamos a ver al fondo del todo. Alicia. Como una ayuda. Sí. Exacto. Sí, sí. Muy bien. Muchas gracias, Alicia. Bueno, ¿alguna pregunta más? Muy bien. Pues nada, Emma, dejamos que cojas el tren a tu hora. Muchas gracias. 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 Gracias.